bueno muy buenas noches qué lindo es volver a vernos así no en el presencial veníamos sufriendo con este tema de las restricciones y volvimos a estar todos por zoom y bueno qué les puedo decir estamos viviendo unos tiempos tan raros medio apocalípticos medio como de mucha incertidumbre y donde se están sacudiendo los fundamentos de muchas cosas de muchas cosas y ahora en la alabanza el señor me traía memoria no una de las palabras que me sostuvo en en esos peores momentos no en los que he pasado y ahí quiero empezar con esto no isaías 54 10 te animo a que lo busques porque si algo está pasando ahora es que todo cambia 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 no puedes hacer un plan porque no sabes qué va a pasar el mes que viene no puedes planificar mucho pero a la vez nos ponemos en fe sabemos que las promesas de dios son verdad y ahí vamos no y dice en isaías 54 10 aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo mi amor por ti no cambiará esa palabra dios me la dio en un momento que todo se había cambiado de lugar se me había derribado todo todo lo que había construido por años todo lo que soñaba todo lo que lo que esperaba en dios se había caído y dios me habló tan claro con esa palabra y para mí isaías 54 10 es como para todos los momentos de la vida no porque los cambios no nos gustan porque te sacan de lo seguro que venías y ahora por ejemplo si planificaste algo todo se cambió no nos sabemos nuestras escuelas nuestras actividades lo que va a pasar no está muy difícil así que tenemos esta palabra que nos da seguro y todo lo que cantábamos no nuestra esperanza está en jesús ahora y mucha amenaza hay muchas amenazas amenaza de muerte amenazas de de que todo está mal de que todo se va a cerrar y y miedos y miedos y un montón de cosas pero aunque todo se venga abajo el amor de dios no cambia amén hay animal el que está al lado el amor del señor no cambia no cambia no cambia no cambia amén bueno y la verdad que hoy tuvimos un día bueno tuvimos una semana un mes un día como muy agitado nosotros con el equipo de liderazgo nos juntamos los viernes tempranito y la verdad que tanto tantas cosas que van pasando y cómo adaptarnos cómo aprender cómo cuidarnos cómo seguir con las restricciones flexibilizar las restricciones vivimos mucho el cuidado de dios pero también vivimos muchas malas noticias de de pastores y seres queridos muy afectados por todo esto de la pandemia y se están sacudiendo muchas cosas en nuestras vidas y la palabra que dios me dio para compartir que a todo esto claro entre las cosas que nos pasan hoy a la tarde me dicen andrea puedes predicar hoy y nosotros estamos pero muy metidos en esta en esta vorágine que vamos no y en este en esta vida jucumera y de comunidad que siempre estamos preparados como nos enseñó alejandro nunca estamos listos pero estamos preparados esta palabra que voy a compartir con ustedes el señor me la dio durante el seminario de gastronomía están por acá los chicos y de lucas está cuando estaba preparando estudiando cosmovisión bíblica en el seminario y el señor me habló de esta palabra que tiene que ver un poco así con todo lo de lo de la comida pero el señor te sigue dando cada vez más más revelación y yo espero que esta noche el señor les dé mucho más revelación a ustedes el pasaje de segundas reyes pero no vamos a empezar ya todavía en el pasaje sino que quiero hablar un poquito con ustedes este pasaje habla de el liceo se acuerdan de liceo el profeta liceo no que se acuerdan de liceo a ver algo así quien era el liceo como era recibió el manto de elías que recibió la doble porción de la unción de elías si fíjense empecemos ahí en segunda de reyes 21 elías y eliseo de elías que se acuerdan lo más así de elías cuando derrotó a los profetas de baal no derrotó a los profetas de baal y dijo bueno ustedes elijan a quienes van a servir o sea eran tiempos fuertes donde se necesitaban profetas bien plantados chicos y estos son estos tiempos necesitamos profetas pero así de seguro tiraba agua y se prendía fuego a ese nivel vamos y eso era elías pero este es el liceo fíjense ahí en segunda reyes 2 1 dice que el días y el liceo salieron de gilgal el día y el liceo andan juntos todo el tiempo iban para todos lados el liceo iba aprendiendo de la mano de elías y algo que es un valor enorme que tenemos nosotros es eso acá donde más aprendemos es caminando al lado de esa persona caminando al lado de marta rodríguez vas a aprender muchas cosas caminando al lado no es un manual de elecciones punto 1 punto 2 punto 3 es caminar al lado vivir al lado y lo que le pasaba el liceo era esto no fíjense que dice ya llegó el tiempo que elías tenía que irse entonces elías le decía a el liceo quédate que el señor me pidió que vaya a betel y que le decía el liceo no voy a dejarte y toda la gente porque siempre se movían como en grupo no como nosotros se movían en grupo y sean sabes que tu maestro se va a ir sabes que esto acaba a cambiar no entonces elías le decía el liceo quédate porque el señor me llamó a jericó no te voy a dejar y seguía le dije atrás de elías no y le dice el liceo quédate que el señor me llamó al jordán y ahí en el jordán pasa eso que dice pavo no que dijo pavo y ahí le dijo elías agarra así toca con su capa el jordán y qué pasa con el jordán se abre y pasan en seco qué nivel andar caminando con elías no se te abrían las puertas no perdías ni un vuelo no perdías ni un colectivo no entonces ahí le dice elías le dice el liceo que querés o sea porque no me dejó sin porción qué querés el liceo y ahí él declara yo quiero la doble porción y le dijo si vos me ves cuando yo me voy se te va a hacer concedido y ahí pasa eso no pasa en el jordán y ahí en el jordán que es fuerte eso voy a buscarlo acá que dice padre mío que ha sido para israel como poderoso ejército sí cuando viene ese carro como de fuego y se fue elías elías era un profeta y era un profeta que tenía palabra de dios que hablaba con los reyes y que lo que elías decía condicionaba mucho todo el momento histórico no y ahí se queda elías y ahí se queda el liceo perdón vamos a buscar ahí si tenemos el pasaje los chicos lo van a ir poniendo en acá en la pantalla tengo un problema con la luz bueno entonces dice ahí en estamos en el capítulo 2 dice entonces el liceo tomó su ropa y la rasgó en dos luego recogió la capa que se le había caído a elías y regresó al jordán y se detuvo en la orilla acto seguido golpeó el agua con la capa y exclamó dónde está el señor el dios de elías qué momento este para el liceo no como ahora me quedé solo tengo la capa de elías a ver si funciona no el hizo esto yo hago esto y díganme si eso no nos pasa a ver cómo que hace marta en estos momentos no les diga que están con paula cómo hace paul en este momento hacemos así eso es lo que vamos aprendiendo entonces qué importante que es que aprendiste de tu elías con el que caminas al lado porque todo es una formación continua estamos en formación continua y los desafíos que tenés cuando estás caminando al lado de no son los mismos cuando después ya no está elías y sos vos el que tiene que cruzar el jordán otra vez solito y se abrió el jordán bien ahí gloria a dios no y ahí se abrió el jordán y dice dónde está el señor el dios de elías apenas había golpeado el agua cuando ésta se hizo a uno y otro lado y elías el liceo volvió a cruzar el río y ahí estaban los profetas los profetas de jérico y empiezan como a regresar en el camino si se acuerdan que había salido de gilgal y fueron y fueron y fueron y acá empieza a volver el liceo y ahí bueno quiero como no mencionar algunos de los milagros y algunas de las cosas que fueron pasando no y ahí dice que había como algunos valientes de los que le seguían a elías también que le dijeron al liceo vamos a ir a buscar por ahí cayó más adelante quizás eran los mismos que le decían se va a ir tu líder se va a ir el día se va a ir se va a ir el señor lo va a llevar el señor se lo llevó y qué pasa no creen que se lo llevó creen que por ahí le pasó algo y cayó a una escuadra más adelante y querían ir a buscarlo pero léanlo es increíble y se fueron a buscarlo y no lo encontraron bueno y ahí sigue no y sigue y el liceo llega a jericó empieza como el ministerio de liceo llega a jericó y qué pasaba en jericó estaba contaminada el agua y la tierra díganme si esto no son momentos como ahora saben que ahora se viene el tema de los refugiados climáticos por las grandes catástrofes climáticas por el calentamiento global y por la gran desobediencia de que no administramos toda la tierra que dios nos dejó para vivir y dice que estaban contaminada el agua fíjense ahí rapidito dice miren la ciudad tiene una buena ti como puede ver el agua es mala y la tierra estéril y ahí que hizo el liceo se acuerdan de historias pidió un tazón con sal y que hizo purificó el agua purificó el agua arrojó la sal diciendo así dice el señor yo he purificado esta agua y nunca más causará muerte ni habrá estéril ni hará estéril la tierra desde entonces el agua quedó purificada tal como lo había dicho el liceo el liceo tenía la doble porción de elías y a mí lo que me gusta de este profeta y me así que me identifico mucho es que como que se encontraba con una situación y no se quedaba como ay bueno tendríamos que hacer algo sino que sea bueno ya está tráeme acá tráeme acá tráeme sal tráeme algo y el tema de actuar ante la circunstancia que dios te pone delante pero yo no sé si el liceo era como el experto en purificación de agua y todo eso porque no se trata ni de liceo ni de las destrezas de liceo las habilidades y las capacidades que tenga se trata del poder que actuaba a través del liceo no podía poner sal o podía hacer así o podía tocar con la capa y se purificaba el agua nosotros generalmente nos quedamos mucho en el cómo lo hizo y qué sal sería y cuánta sal hay que poner y cómo y nos vamos como a la metodología pero no el tema está en la autoridad que tenía el liceo y se purificó el agua y después vienen una parte muy graciosa que desde chica me causa gracia esto y también como que me asombró este profeta porque dice que el liceo era petiso y calvo yo no sé si usted en su vida habrán hecho bullying o eso yo debo confesar que si no y que habría sido una de estas acá que iba el liceo y le decían corre calvo corre calvo para mí que no decían corre calvo para mí que le decían pelado algo así no le insultaban al profeta y qué pasó ahí a ver si leyeron la biblia se dio vuelta fíjense ahí en el 24 el liceo se volvió hacia ellos los miró y los maldijo en el nombre del señor pesado no al instante salieron dos osos del bosque y despedazaron a cuarenta y dos de ellos si ustedes leen un poquito más atrás venían 50 con él para mí que quedaron esos 8 no y dice a cuarenta y dos de ellos luego el liceo se fue al monte carmelo y ahí regresó qué fuerte eh o jota eh con andar diciendo pavada de un profeta de dios no igual el liceo bien bravo no para decir que te coman los osos el poder el poder de la palabra no y el temor del dios que actúa en el liceo no de liceo y también en esto no los rasgos y y por ahí lo gracioso de este pelado el peludo el flaco el gordo tantas cosas que se le pueden decir no pero se trataba de un siervo de dios respeto por favor un poquito de temor de dios y era bien bravo este este no después viene el capítulo 3 donde hay todo un tema de una una alianza no y un una una guerra no y el liceo predice la victoria sobre moa pero no nos vamos a detener mucho ahí pero lo que sí quiero resaltar de ahí es que el liceo le dice no mira yo si si no conociera a josephat yo con a ustedes ni les escucho el profeta el liceo la tenía bien clara quién era y a quién servía y cómo era la cosa necesitamos profetas así este tiempo bien claro bien plantados bien plantados y en el capítulo 4 viene el milagro del aceite no se acuerdan que el año pasado dios nos habló un montón con este milagro del aceite esta viuda que no tenía nada y el liceo le dijo encerrate en tu casa y primero dijo pedí vasijas a tus vecinos y el aceite empezó a fluir a fluir a fluir a fluir y él se llenaron todas las vasijas y ella pudo pagar la deuda y superar toda esa crisis después sigue el otro milagro de hijo de la tsunami que resucita el hijo de la tsunami así que el liceo venía venía con un como un power no purificó el agua resucitó un muerto ganó una guerra y venía con su grupo de profetas y ahora sí vamos ahí al versículo 38 después de esto el liceo regresó a gilgal se acuerdan que al principio salió de gilgal con elías no entonces regresa al mismo lugar donde salió con elías dice por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región y ahí otra vez no llega un lugar donde se encuentra con una realidad se encuentra con un gran problema se encuentra con mucha hambre mucha hambre yo vengo de un trasfondo de mucha justicia social mis padres eran pastores y trabajaron mucho con el tema de los huérfanos y abandonados en mi provincia en misiones entonces como de chiquita desde los 13 años mi pieza se inundó de huerfanitos y todo mucha justicia social mucha cosa por por el pobre y el hambriento y la palabra de dios está llena de testimonios de estos las veces que se multiplicó el alimento para miles y todo y sigue habiendo pobreza en el mundo y somos el bloque que el bloque religioso más grande y nos damos respuesta a la pobreza o sea que nos pasa y al hambre y el hambre sigue siendo el gran tema cada gobierno cada campaña y no quiero hablar mucho de los gobiernos y las campañas pero que dicen vamos a terminar con el hambre con los pobres y vamos a bajar la línea a la pobreza vamos a aborto legal para todo no saben más cómo hacer para eliminar el tema de la del hambre y la pobreza entonces el liceo se encuentra en una situación de mucha hambre y que que te puedo decir estamos en la misma situación ahora hay hambre pero no sólo hambre de pan hay hambre de todo hay hambre de afecto hay hambre de hablar hay hambre de cariño hay hambre de dios hay hambre pero mucha hambre peor que este hombre no y dice y una vez que los profetas estaban sentados alrededor del liceo dijo este a su criado pon la olla grande en el fuego y haz un guisado y ahí nos vamos a meter de lleno en lo que el señor te quiera hablar en esta noche no él le dice a su criado mira acá está toda esta gente con hambre así que vos pone una olla una olla grande para alimentar nosotros somos esos criados que tenemos que poner esa olla grande nosotros por la gracia de dios en medio de toda esta crisis en medio de la cuarentena en medio de las restricciones en medio de de toda la crisis económica estamos teniendo una olla grande y dando de comer a muchos y dando respuesta pero yo quiero que pienses en tu olla esa olla que vos estás preparando esa olla que sacia el hambre de otros esa olla que el señor te dice mira pone una olla grande porque te voy a te voy a confiar que alimentes a miles que alimentes a muchos no y le dice evidentemente él sabía que su criado podía hacer un guisado porque no te va a pedir algo que no sabes no le dice pone una olla grande hace un guisado para los profetas entonces ya tenían claro que hay que hacer ok hay mucha hambre tengo que hacer un guisado bien ya tenemos la misión en clara no y por todo el mundo y predicar el evangelio esa es mi parte esa es mi parte obedecer para saciar el hambre de muchos y ahí viene operación guisado le puse yo operación guisado y ahí yo no sé qué les pasa a ustedes cuando le dan una consigna pero una consigna bien clarita mira trae una olla pone agua a hervir y ahí se te mueve un montón de cosas y porque yo tengo que poner la olla y no sé dónde está la olla y que me va a ayudar con la olla y dónde está el encendedor quién se llevó el encendedor y tantas otras cosas que nos pasan sí entonces el criado tenía que resolver esta situación en obediencia para saciar a muchos entonces vamos a seguir leyendo acá uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos como calabazas silvestres con los que llenó su capa y ahí está el tema no cuando tenemos que hacer algo cada uno entiende lo que quiere de lo que hay que hacer no vamos a hacer un fuego y algunos a buscar leña el otro se queda paralizado el otro sabe que la buscar papel cada uno entiende como como es y éste salió a buscar algo salió a buscar y que para poner el guiso salió a buscar algo y llenó su capa de eso y ahí el señor me hablaba un montón de esto que él nos da una orden que que vamos a estamos cocinando algo que va a nutrir naciones pero salimos a buscar cualquier cosa y entre esas hierbas malas hierbas que hay por ahí no llenamos nuestra capa con frutos que no nos van a ayudar en nada a esto fíjense seguimos un poquitito llenó su capa y no sólo eso cuando volvió los rebanó y los echó dentro del guiso sin saber lo que era cocinaron alguna vez en grupo nos pasa mucho en los viajes tres o cuatro y bueno bobo y vas un guiso y ahí se arma y que puso esto y que se pone y que no se pone y el que sabe que yo no me toquen la olla no me toquen la olla no me toquen la olla cuando hay varios metiendo la mano ahí en la olla este vino y puso puso ahí en la olla lo que trajo y se ve que puso mucho porque trajo el poncho lleno y llenó la olla de eso sin saber que era y hay otra vez el señor me detuvo en ese del sin saber que era estás sabiendo bien con que te estás nutriendo o sea lo que lees lo que escuchas tus ojos en lo biológico sabemos por supuesto que todo lo que comes afecta a todo tu ser a toda tu salud no todo comiste algo mal te hace mal oliste algo feo tenés alergia te hace mal y ahora más que nunca me gusta que se está hablando mucho de la salud del autocuidado y del cuidado integral porque no es solo biológico y este pasaje también nos habla de esto y qué estás poniendo en tu olla que estás poniendo en tu olla hoy pusimos esperanza mucha esperanza mucha esperanza mi esperanza está en él no él es él es la gracia mi fortaleza que estás poniendo en tu olla no está todo mal está todo mal está todo más le pongo algo bien amargo a mi guiso algo así que después te queda la panza que no puedes ni andar que estás poniendo sabes lo que estás poniendo tenemos que tener mucho discernimiento decida que discernimiento ojo que este tiempo hay mucho fruto silvestre están mandando cualquier cosa cualquier cosa saben que hoy me terminé como de desilusionarme todo intento de proyecto de ley hay una ley para declarar a los animales personas no humanas en el congreso de nuestra nación es una burla es un abuso o sea hace dos años luchamos un montón porque el bebé el fruto de la gestación es persona humana y ahora van a declarar a los animales persona no humana estamos en el reino del revés esos son los frutos que están envenenando lo que estamos cocinando y tantas otras teorías y tantas otras cosas que se encuentran por ahí no entonces bueno lucas juan más justo cuando enseñé en el seminario gastronomía el que está a cargo de la cocina el que está a cargo de la olla es el responsable no entonces en cada ministerio en cada iglesia en cada en cada ante cada situación que me está a cargo de la olla que nos pasa también quien cocinó esto y ahí se arma en el grupo responsable de esa comida si salió bien la alabanza es para todo el grupo pero si no salió bien nadie se hace carga esa olla y si peor si les dio mal estómago si tuvo efectos colaterales no lo que cocina quién está a cargo de la olla hacete cargo de tu olla hacete cargo de tu hacete cargo de que estás cocinando que se está cocinando se está cocinando verdad justicia amor al prójimo o se está cocinando egocentrismo avaricia y yo me tomo el palo y que me vaya bien a mí que se está cocinando en tu olla no y quién dice que se pone en la olla y que no se pone en la olla que en estos momentos y bueno con con marta compado con mujeres de fe y cuando tenemos tantas como puertas abiertas y a la vez tenemos que ser tan prudentes porque el nuestra movida política y de gobierno es de mucha mentira entonces hablas con uno y si cuenten con nosotros claro que sí por favor estamos con ustedes y resulta que no que no está con nosotros que está con infancias trans y que está con que los animales son personas humanas no humanas sí entonces necesitamos mucho discernimiento estos tiempos mucho discernimiento pero una agudeza y que podamos desarrollar eso mucho discernimiento y mucha certeza en dios esto es de dios esto es de verdad esto es de muerte y pararnos en esa verdad porque encima estamos en un tiempo de que todo es relativo y que estamos en la posverdad y que si es verdad lo que dice él pero también es verdad lo que dice él entonces nadie se juega por nada entonces estamos cocinando cualquier cosa y encima dice que lo sirvió para comer no después sirvió le sirvió de comer a los profetas y al empezar a comer el guisado ellos gritaron a mí me gusta la versión la reina valera dice hay muerte en la olla fuerte y ahí yo pienso no en ese momento vieron cuando estamos en grupo y empezamos a comer un qué rico que está eso que le pusieron a esto y así habrán empezado y estaba envenenado seguro alguno y que otro que al mono estaba envenenado hay muerte en la olla y esa es como la idea central de toda esta historia como puede ser que estoy cocinando para los profetas y tengo muerte en la olla y en estos tiempos hay mucha muerte en la olla del congreso hay mucha muerte en la olla de del la agenda 20 30 hay mucha muerte por todos lados hay muchas ollas llenas de muerte hay mucho veneno hay mucho se está matando a mucha gente mucha gente mucha gente está muriendo en tiempos de mortandad no dice sirvió para comer y hay algunos otra vez se dieron cuenta no coman más no comas más de esto deja de consumir eso es de muerte y siempre tenés la capacidad de elegir dejo de consumir esto esto es de muerte esto no me trae vida y esto también es madurar en en el poder elegir yo como de esto o yo no como más de esto y dejaron de comer los los profetas no dejaron de comer y ahí fíjense qué interesante también el tema de autoridad espiritual porque no fueron a buscarle al criado que trajo las calabazas y es por tu culpa ahora tanto no fueron a buscar al profeta el liceo porque en sí el proyecto guisado era de el liceo y le dijeron hay muerte en esa olla hay muerte en esa olla sí y entonces el liceo dijo tráiganme un poco de harina y ahí me puse a investigar un poquito y algunos o sea volviendo con el parecido a lo del agua no cuando se purificó el agua acá puso harina en un guiso y no sé si ustedes ustedes son de cocinar y todo eso no vieron que si te pasas de salvo le pone una papa y la papa chupa la sal no le pone harina y se pone un poquito espeso pero son todos conocimientos populares o de la cocina no pero en este caso en este caso cuando él pide harina hay todo un una revelación en esto hoy en el café misionero incluso empezamos con ese pasaje que si el grano de trigo no cae y muere no lleva frutos y la harina y las ofrendas de harina en el antiguo testamento y pueden leer en levíticos 2 tiene que ver con una ofrenda de olor grato a dios la harina algunos dicen que era la misma figura de jesucristo la gracia de dios en esa olla y me encantó encontrar esa revelación porque es como guau señor en medio de todo lo que yo estoy cocinando que por ahí a ver si pongo algunos ingredientes que sólo a mí me gustan la gracia de dios es la que purifica tu olla no y ahí dice tráiganme harina tráiganme harina y algo que decía marta que estábamos hablando mucho de esto de cómo dios se mueve sobrenaturalmente en lo natural que hacemos es que no se trata de nosotros sino que en el poder de dios que actúa en nosotros pero por nuestra obediencia por nuestra rendición a él y hay muchas veces que te va a pasar que no entendés pero hay que obedecer y ahí es donde se da esa autoridad porque estás en obediencia estás en obediencia entonces traigan marina trae harina rajemos buscar harina porque el profeta dijo tráeme harina y dice que inmediatamente tráiganme un poco de harina y echando la harina dentro de la olla ordenó ahora sírvanle de comer a la gente qué momento porque es el mismo guiso que recién estaba mal este guiso que yo no como más no más de uno habrá dicho no el liceo con toda la autoridad con toda la convicción del milagro de beso ahora ahora denle de comer a la gente y dice que qué pasó la gente comió y ya no había nada malo en la olla y eso nos habla mucho de la gracia de dios la gracia de dios que también nos permite a nosotros como darnos otra oportunidad quizás hasta ahora entendiste una cosa pero en esa olla falta la gracia de dios para que para que esto sea de nutrición para que sea de salvación para que no sea de muerte a esa receta ponerle mucho de la gracia de dios ponerle harina pero esta harina que es jesús en tu vida y lo que lo que nosotros comemos nos afecta a todo el cuerpo y lo que nosotros damos de comer le afecta a todos los demás a todos los demás y por supuesto que también en lo físico pero por sobre todas las cosas nosotros sabemos que somos integrales y que nos afecta a todo imagínense nosotros estamos estamos hablando siempre jesús es el pan de vida jesús es el pan de vida y hay tanta hambre pero el pan de vida es mucho más que un pan pan casero es el pan de vida eterna ese es el pan que necesita el mundo ese es el pan que tenemos que salir a repartir cuanto antes y de la manera que se te ocurre y en la receta de pan que te guste pero salir a repartir pan porque hay mucha hambre no dice comieron y ya no había nada malo en la olla y hay otra vez no en la intervención del liceo y la autoridad de dios sobre la vida del liceo y acá hay unos versículos hay que muchas veces uno no lo lee pero es tan interesante porque viene alguien con una ofrenda para el liceo después llegó un hombre de balsa lisa llevando a el liceo 20 panes de cebada recién horneada y trigo fresco en su moral el liceo ordenó entonces a su criado y fíjense ahí no como no se cansa como bueno suspendemos con este criado el del guiso no volvió no ordenó de nuevo a su criado que hermoso la gracia de dios y su misericordia que se renueva con nosotros cada día le dice a su criado fíjense dáselo a la gente para que coma esta ofrenda que trajo para quien era para el liceo le trajo panes a el liceo y el liceo le dice a su criado repartirlo a la gente o sea que esto es pan y guiso está bueno no y ahí le dice el criado lleno de fe el criado igual que yo muchas veces como voy a dar esto a 100 personas no voy a dar estos panes que trajo este eran panes para vos y para 100 personas les pasó alguna vez mira tenemos estas tres cositas y mira la cantidad de niños que hay acá o tenemos esto y mira la cantidad de mujeres que hay acá igual igual seguimos con una mirada tan tan terrenal tan tan pobre tan escasa pero si el profeta te dice dale de comer dale de comer ya lo vivimos con tantos proyectos en tanta con todo lo de refugiados ya lo vivimos con tantas situaciones denles ustedes de comer no dice el liceo y ahí está el tema ahí está como el secreto del liceo no el liceo contestó dáselo a la gente para que coma porque el señor ha dicho que comerán y habrá de sobra por eso es importante que estés cargado de palabra de dios para todos los momentos el mundo está cargado de cualquier otra calabaza silvestre pero tenés que estar cargado de palabra de dios palabras de vida y darle de comer a la gente darle de comer a la gente el mundo está agonizando el mundo está hambriento el mundo está con mucha muerte en sus ollas hay mucha muerte tenemos que tener ollas de vida no hay que poner un comedor así luca ollas de vida ollas de esperanza no y dice así pues el criado les sirvió bien ahí obediente el criado quizás no creyó mucho pero obedeció así pues el criado les sirvió y ellos comieron y hubo de sobra como el señor lo había dicho amén amén que qué hermoso poder ver y poder experimentar esto y yo les animo o sea nosotros los que estamos acá nosotros tenemos tanta palabra de dios y la verdad es que tenemos tanta revelación y el señor insiste con nosotros insiste con nosotros y no te va a dejar así como estás va a insistir y vamos de nuevo no porque hay mucha palabra de dios y cada palabra de dios es verdad y somos nosotros los que vamos a ser parte de esta alimentación de multitudes pasamos pasa en el equipo de alabanza yo te invito a que te pongas de pie y que sigas meditando en esta palabra que sigas meditando en esta palabra y que te hagas cargo de esto señor yo que yo que estoy poniendo en mi olla yo con que estoy alimentando a otros y por ahí no es tan gráfico que cocinas y le da sino que con cada palabra tuya con cada chateo cuando chateas cuando le mandas un meme cuando cuando intervenís con otra persona cuando le visitas cuando cuando haces algo estás nutriendo a otra persona y estamos en tiempos de mortandad el mundo está esperando una palabrita de vida está esperando una respuesta una esperanza para que coman muchos y haya de sobra amén